Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La capital de los simios Así es Don Profe Y siempre acá acompañados de la mejor compañía ¿Qué fue eso? Se me perdió la pauta y no sé dónde la dejé Profe Así que usted continúe con el programa No sé dónde mierda dejé la pauta Sí, porque suena muy extraño así fue como a relleno rápido Exactamente, la cerré y no tengo idea dónde ¿Quién decía eso? ¿De la mejor compañía era Don Raúl Mata? Exactamente, esos míticos programas de Don Raúl Oh, que eran buenos, pero es que era otro tipo de televisión también Sí, obviamente, otro tipo de televisión Sí, una vez más en la compañía de grandes artistas y de Nescafé Dolca Por supuesto, Dolca de Nescafé Aunque era mal esa caca café, pero... Sí, pero yo me acuerdo que el día viernes era imperdible Porque partía él una vez más y partía con Topollillo Sí, acostando a los cabros chicos Sí, y después se venía el Álvaro Sala A leer las noticias semanales junto con el Alarcón Que era como el mozo, el que traía el café ¿De veras? Y se contaban buenos chistes ahí El Alarcón no te contaba buenos chistes, sí Lo que hacía era una buena performance Al contar el chiste y uno se cagaba de la risa de eso Pero los chistes eran re malos, pues profe Sí, igual de repente lo hacían algunos buenos, pero sí tienes razón Era más como la parafernalia Porque Álvaro Sala era como el rey del chiste corto y rápido Sí, pues En cambio usted no, pues este como que alargaba la situación Y contaba el chiste largo Y después ya que pasaba eso, que era como el primer bloque Así como la primera media hora Y ya iban a comerciales y después volvían con los artistas Pero yo me acuerdo que uno se quedaba hasta el final Porque sabía que después daban Los Simpsons Que era como el programa prohibido El que tu papá no quería ir que vieran Era buena porque no le gustaba Esa televisión, profe Sí, o veíamos Video Loco y después daban Los Simpsons ¿Se acuerda de la canción Video Loco? Claro, pero uno como la cantaba en los colegios La cantaba en la casa Video Loco Chupame un cojo Si no te gusta Chúpame un cojo No, no me sabía saber si el cuello Esas canciones que a uno le cambiaba las letras En todo caso Era bueno, profe Oiga, pero Chicos, éramos muy buenos para cambiarle la letra a todas las cuestiones En todo caso Hasta el himno nacional, po Sí, pues Tallerín con pan y todo eso Sí, Dios ¿Cómo era que partía la de mi abuela? ¿Cómo era? Pura chicha tomaban mi abuela Bueno, y en un tarros así a pichi Sí Tallerín con pan Tallerín con pan Tallerín con pan, sí Y los profes se enojaban cuando uno cantaba eso Ningún respeto a la canción nacional No, y en ese tiempo cantábamos las dos estrofas, po Sí, pues ¿Qué tiempo aquello, we? Tiempo aquello, profe Sí Mira La semana pasada Nos quedamos en En como lo Más que chascarro Como las cosas extrañas Que estaban detrás de la De las películas Así que si usted también está escuchando este segmento Vaya a YouTube A escuchar la otra parte O escuche el El programa anterior del podcast En esta tercera parte En la cuarta parte también Porque habían varios datos sabrosos Como por ejemplo El que más me impactó Es que la clásica escena de Alien Cuando le sale el xenomófro por la guata No le habían contado a nadie Y estaban todos impactados Estuvo buena esa profe Estuvo buena Acertado el El director ahí En no avisarle a nadie Y lo de Rocky también Lo de Rocky también Que estuvo Casi se nos muere Rocky Peleando con Iván Drago Sí, pues Oiga, pero La próxima El próximo dato Curioso De la siguiente película También es bastante entretenido Bastante divertido Se dice La máscara utilizada por Mike Myers En Noche de Brujas O Halloween Para los que no conocen Nos resulta familiar Dice Este detalle fue bastante alucinante Para la gente Que lo escuchó por primera vez La máscara que utiliza Mike Myers En Halloween Noche de Brujas Es en realidad Una de Capitán Kirk Pintada de blanco Usted sabe Quien es el Capitán Kirk ¿Cierto? El de Star Trek Por supuesto Según cuenta William Shatner Hicieron una máscara Con su cara Para poder utilizarla En la fabricación De prótesis faciales Pero al final Acabó estando disponible En las tiendas Para que los fanáticos Pudieran disfrazarse De Capitán Kirk Al parecer Se pidió A un asistente De producción Que agarrara una máscara Al azar De una tienda Y eligió esa Después de pintarla De blanco Se la puso Para crear Al amenazante Villano Oh bueno Ni se nota Que es la de Capitán Kirk No se nota Está bien logrado El punto blanco Claro El maquillaje De la misma máscara Está bien Está bien logrado Y salió Halloween End Y las críticas Las ha hecho mierda ¿Hace cuánto salió? ¿Hace poco? Hace como un par de semanas ¿Usted no la ha visto? ¿Sí? No, no la ha visto Pero vió algunas críticas Y en verdad Las hacen mierda Es que bueno Es subjetivo eso profe Creo que Black Adam También le han hecho mierda La crítica Pero no así El público Que dice que la película Es bastante entretenida Es bastante buena No es por un Oscar obviamente Pero que es bastante Pochoclera Ya Hay que atasarla ahí entonces Para dar Una opinión aceptada Exactamente Mira, continuando con el tema Dice Una escena de El Resplandor Hizo que Shelley Duvall Se derrumbara Shelley Duvall es la actriz Esa Con los saltones Exactamente Ya hemos mencionado Lo extraño que era Trabajar con Stanley Kubrick Pero algunos actores Lo llevaron peor que otros Shelley Duvall Por ejemplo No tenía ni idea De lo que le esperaba Cuando firmó Para protagonizar El Resplandor Basada en la novela Terror de Stephen King Interpretó un personaje Cuyo marido se vuelve loco E intenta matarla En un remoto hotel Se necesitó filmar la escena En la que huye de su marido Ciento veintisiete veces Ciento veintisiete veces Ay, ay, ay Antes de que Kubrick Estuviera contento con el resultado Ah, el weón Yo no mando a la cresta Sí va La actriz terminó Derrumbándose en el plató Y llorando El rodaje de esta película Le pasó factura a su salud mental Incluso después de terminarla Oh, qué cuático En todo caso Es muy potente esta película Como para En cuanto a las actuaciones Que tienen Los protagonistas Sobre todo la mina Sí Es que Más encima Estable Kubrick Le prohibió al equipo Que le dirigiera la palabra Para que la mina Sintiera esa sensación De estar aislada Maricón Bueno, igual Sí Maricón Porque obviamente Estáis filmando una película No estáis Más encima Creo que vieron Un lugar bien alejado Bien aislado Donde estaban filmando Sí Estaban perdidos en la nada Claro Pero 127 veces La cagó Oiga, tenemos una de Guardianes de la Galaxia Que dice que tuvo Algunos momentos divertidos Gracias a Chris Pat Perdón Dice Guardianes de la Galaxia Es una película sensacional Sobre todo porque El casting fue acertado Existe la posibilidad De que Chris Pat No sea del agrado De todo el mundo Pero nadie puede negar Que es perfecto Para interpretar a Peter Es decir Star Lord De hecho Algunos de los momentos Más divertidos de la película Ocurrieron gracias a él En una escena Peter deja caer accidentalmente Del orbe Cuando se lo lanzan Y aunque mucha gente Pensó que era un error Incluido el director James Gunn En realidad Lo improvisó Al parecer Filmar con él Es bastante divertido Los miembros del reparto Dicen que tuvieron que Volver a rodar Algunas escenas Porque Pat No paraba de decir sonidos Mientras disparaba Su pistola Si esa escena Quedó como Entre comillas Como una improvisación O uno de los mejores errores De la misma Porque como que Deja caer la pelota Y todo quien así como Uh Si La vuelve a recoger Ah ya Buena Un perro muy protector En Harry Potter Y la cámara secreta En el rodaje De Harry Potter Y la cámara secreta Fue sin duda Una experiencia emocionante Para el joven actor Daniel Radcliffe Y a veces Bastante divertida Al parecer Bella Uno de los más Tienes napolitanos Que interpreta funk Se puso muy protectora Con el actor Durante el rodaje Así Cada vez que salía La araña robótica Ella saltaba delante De Radcliffe Para defenderlo de ella Ah que lindo Fue muy gracioso Por supuesto Pero también hizo Que el equipo Tuviera que volver A rodar la escena Varias veces Sin embargo Estamos seguros De que la adorable perra No se metió Un problema por ello ¿Seguro? Claro Ahora está En esta situación central La pobre perra Claro Oiga Mención honorífica Para el peluca Sape Si Que hasta hace poquito Se dio En las causas De su muerte ¿De qué murió? Murió de una falla Multisistémica Y más que nada De una septisemia El rodaje Tenía mucha Enfermedad No específica No especificaba La nota Pero si Fue una septisemia En concreto Lo que lo Lo mató Lamentablemente Oh Lo recordaremos siempre Ahí al peluca Sape Y sus Videos en el bananero Si Porque el peluca Sape Exactamente Oiga Baile caliente O dirty dancing Estuvo a punto De tener un nombre Completamente diferente Yo les recomiendo Chiquillos Que vayan a ver A Netflix Los que tienen Esa carga de aplicación O mejor Veanlo en Rolandín De BTV Obviamente Está disponible No en la carga de aplicación Vean Las películas Que nos formaron Y ahí De hecho Ya streameamos Una con Don Station Un capítulo El de Robotech O sea El de Robotech El de Robocop Robotech Sea un gran problema Pero cuando Baile caliente Se estaba rodando A finales De los 80 Su título Era algo Escandaloso Tanto que Los ejecutivos Dudaban de él Porque sonaba A película Para adultos El título Alternativo Habría sido Yo era una reina Adolescente Del mambo Que reconozcámoslo No suena mejor No 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 La caga De título Así que Por suerte Los productores Insistieron En mantener El título Original Sin embargo Si fuera Por Patrick Swice Tampoco se hubiera Llamado así Odio el título De baile caliente Dijo en una entrevista Lo odio Completamente Todos luchamos Para que no se llamara así No es lo único En lo que se había Equivocado Con respecto a la película Ya que también Pensaba Que la frase Nadie pone a Baby En la esquina Era demasiado cursi Y acabó siendo Una de las frases Más memorables De la década Oye pero La película igual Era de regla calentona Si Para que andamos Es buena La película La entretenida Si Que es buena La primera vez Uno no le toma Tanto el asunto Y una película Más digamos De VHS De los 80 Pero Pero si viéndola Detenidamente Tiene bastante Contenido profundo Y si uno Como le digo Ve las películas Que nos formaron Y ve todo lo que pasó Alrededor De la filmación De la filmación De esa película Hace querer más Esta película Es que uno siempre Tiende a compararla Con Footloose Si pero no tiene Nada que ver Con Footloose No tiene nada que ver Si no tiene nada que ver Una cosa con otra Pero uno Tiene que comprarla Y por ejemplo En Dirty Dancing Esa clásica Cuando el weón La agarra Y la loca Queda flotando En el aire Si Esa escena Yo creo que ha sido La que ha causado Más divorcio En la historia Exactamente Porque claro Intenta la escena El Dirty Dancing Y se termina sacando La chucha O más quebraderos de espalda Más quebraderos de espalda Si porque Era como mítica Había que hacerla Exactamente Oye la siguiente Es una película Que pasó sin pena ni gloria Pero yo cuando la vi Queda alucinando Cagando ladrillos Porque es buenísima Oye pero si esta película Es buena Yo creo que es una De las mejores De Chuck Ruhmberger Para mi es la mejor La mejor que tiene Si tan así Si para mi Por lo menos Schwarzenegger Mostró su lado más humano En el Vengador del futuro Hubo un tiempo En que Arnold Schwarzenegger Era una de las mayores Estrellas de acción de Hollywood Durante la producción Del Vengador del futuro El actor demostró Que no era solo músculo Sino que tenía Un gran corazón Por no decir Cero talento En la actuación Cuando Schwarzenegger Se dio cuenta De que su coprotagonista Michael Ironside Pasaba mucho tiempo Al teléfono Entre las tomas Le preguntó Que sucedía Ironside le contó Que llamaba a su hermana Que estaba luchando Contra el cáncer Al escucharlo El actor lo invitó A su remolque Donde ambos Mantuvieron una llamada De una hora Con su hermana Al parecer Schwarzenegger Consiguió levantarle el ánimo E incluso le dio Algunos consejos de nutrición Para ayudarle A sobrellevar la enfermedad Oh que lindo Pero igual se murió La madre Si Oye pero La película es terrible buena Oye si El remake que hicieron Después Si bien es buena Pero no está a la altura De esta Esta es más mítica No no está a la altura Esta es mítica ¿Usted ha visto Esa escena Cuando se saca El detector O el GPS En el cerebro Oh Que escena más mítica Si O cuando está Disfrazado Como de mujer robot Ajá Y se empieza a abrir Y causa la mega destrucción Ahí en la En la estación de Marte Es que era bien Digamos Era interesante la idea El planteamiento De que en Marte Pudiera haber un núcleo congelado Que pudiera Crear una atmósfera Para que Se pudiera vivir Digamos Sin estaciones En Marte Bueno la película Es más profunda Tiene que ver con otra cosa Pero la idea Planteada De De esa Digamos De ese núcleo De ese centro Era A mi me interesaba Me gustaba eso Incluso te planteas Si todo lo que ocurre En la película Es real o no Claro Entonces No si es terrible buena Es terrible buena Es muy buena Mire Dice No se lastimaron animales En el rodaje De Sueños de Fuga ¿Por qué se tendrían que Haber lastimados animales Profe? Eh... Porque Aquí te dice que Hay Por la escena El gusano Supongo A ver Dice Sueños de Fuga No es una película Fácil de ver Por razones Por varias razones Aún así No es cruel Con los animales En una escena Andy descubre Un gusano En su comida Y se lo da A Brooke Para que pueda Alimentar al cuervo Que se llama Jake Naturalmente La asociación American Human Se opuso A que utilizaran A un gusano Vivo E hizo que Los productores Encontraran Uno que hubiera Muerto Por causas Naturales Que mierda Esa Progres desde Tiempo Antimemoriales ¿Cómo mierda? Tienes que hacer Un optopsio A un gusano Para saber Que se murió Por causa natural Ay 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 Si wey En caso contrario No hubieran podido Usar la leyenda Que de No se han Lastimado animales En la realización De esta película Aceptaron las condiciones Y filmaron Sin ningún tipo De crueldad Hacia los animales Una situación En la que Todos salieron Ganando Sobre todo Los animales La weá estúpida Perdóneme profe Si Bastante idiota Si Es muy idiota La weá Esto es más entretenido Dice Vigo Mortensen Resultó herido En el rodaje Del señor de los anillos Las dos torres Si Ah yo me acuerdo De esa escena Y es real Hay una razón Porque la franquicia Del señor de los anillos Es una de las películas Más tequilleras De la historia del cine El reparto Era de primera categoría En una escena De la segunda entrega De esta trilogía Aragón Legonas Y Gimli Se acercan a un lugar Lleno de cadáveres En busca de Merry Pippin Y piensan que los hobbits Habían muerto Por lo cual Aragón Patea la cabeza De un orco Con un casco Y grita de agonía Fue con tantos sentimientos Que hasta los espectadores Lo sintieron La razón sin embargo Es que Fue totalmente real Vigo Mortensen Se rompió dos dedos Del pie Al patear el casco Y utilizó su dolor Para transmitir el de Aragón Una actuación Bastante impresionante ¿No? Oiga Sabe que El contexto Es más profundo En esta escena Porque el director Hizo patear A Vigo Mortensen Este casco Unas 17 18 veces Lo había pateado Había salido Como balón de fútbol Y tenía un casco real La cosa es que Lo pateó Lo pateó Y al último El bueno le dijo Ya para la hueá Si también estoy cansado Ya hemos pateado No sé cuántas veces La hueá Le dijo Ya pero Una última vez Una última vez Y aquí la dejamos Le dijo Patearlo una última vez Para ver cómo sale Y para tener estas 18 tomas Y elegimos la que salga Más pulerta Y este güven Ya como estaba Medio choreado Medio cansado Pateó la hueá Más fuerte Y sin embargo Salió A menos altura Digamos El casco Y salió Muy buena la toma Y ahí es donde Se rompe Lo de los hueones El güven Grita Y se arrodilla Así con todo El dolor del alma Y quedó buena La escena Porque obviamente Él pensaba Que estos Hobbits Estaban muertos Y Y grita Del dolor Yo creo Yo creo Que de verdad Nunca se le pasó Por la cabeza Ver a los Hobbits Le faltó decir Conche tu madre En todo caso Bueno ahí tiene Un actor Profesional Que a pesar de todo Sigue actuando Si Pues de método Exactamente De método Oiga Robert Downley Jr. Siempre escondía comida En los Vengadores Y si a nadie le cabe La menor duda Que La elección De Robert Downley Jr. Como Iron Man Fue perfecta Se podría decir Que es uno de los actores Más queridos De la franquicia Y si te preguntas Si Robert se parece En algo al genio Playboy millonario Este dato podría ayudarte A responder Durante el rodaje De las distintas películas Del universo cinematográfico De Marvel Tenían la costumbre De esconder Diferentes comidas Por el set Para luego comerlas Durante el rodaje El director de Iron Man John Fabry Se dio cuenta De que no había Que luchar contra ellos Y dejó que el actor Hiciera lo suyo Por eso Se puede ver A Tony Stark Comiendo en muchas escenas Totalmente improvisadas Está buena Está buena Ah por eso De repente salía comiendo maní O salía comiendo Vea Si Mira Tenía antojos Dice Los actores del club de la pelea Sabían lo que tenían que hacer Los actores suelen sufrir por su parte Por lo que no es raro Que se sometan a dietas especiales Para el papel Esto es exactamente Lo que hizo Dan Norton Para su papel Del narrador del club de la pelea Pero no lo hizo Antes de que empezaran a rodar Como la película Se rodó en orden cronológico El actor se sometió Durante el rodaje A un régimen De casi inanición Además de evitar la luz del sol En la medida de lo posible Brad Pitt en cambio Pasó la mayor parte del tiempo En el gimnasio Y bronceándose Así Mientras el personaje De Ed Norton Tiene un aspecto cada vez peor Tyler Durden Parece más sano y fuerte Está buena Oiga Lo que llegan De repente Los actores En sus cambios físicos Por hacer películas No sé si vio El maquinista De Vi la escena Donde el loco Están los huesos Si De Christian Bale De Christian Bale No No sabe O no No cacho Más o menos De que se trata esa película No Todavía no la veo Es una de las que tengo pendiente Es muy Muy buena Profe No se llama el maquinista Porque el juego maneja un tren Ya Porque todos dicen Hoy si el juego maneja un tren No El juego que le diga eso Es porque no ha visto la película Ya Pero la película Es muy muy interesante Tiene estos finales Así Eso es que le gusta a usted Profe Ah bacán Ya Entonces hay que verlo Exacto Mira dice Los conocimientos de carpintería De Harrison Ford Le sirvieron para su papel En la guerra de las galaxias Mitch ¿Sabías que Harrison Ford Era carpintero? Mira De hecho Sus habilidades son las que le dieron Una gran oportunidad En la actuación Tras unos años En los que conseguía Pequeños papeles Ford decidió alejarse de Hollywood Y dedicarse a su negocio De carpintería Después de hacer Algunos trabajos Para el creador De la guerra De la guerra De las galaxias George Lucas El director Decidió dejarle leer Las líneas de Han Solo Mientras otros actores Hacían audiciones Para el papel De Luke Skywalker A Lucas Le gustó La audición Y Ford No tardó En ser contratado Para interpretar Al legendario Capitán del alcohol Milenario Su carrera se disparó Después de eso Y el resto Como se dice Es historia Mira De casualidad Está interesante Sí Mitch Mitch Pura cazuela Sí El divertido cameo De Dustin Hoffman En El descanso No estaba previsto El descanso Es una divertida comedia Sobre dos mujeres Que cambian de casa Para sus vacaciones Protagonizada por Kane Winslet Cameron Dia Jan Black Y Jude Law También cuenta Con un improvisado Muy divertido cameo Realizado por Dustin Hoffman En la escena rodada En el blockbuster Miles Black Representa a Iris No sé perdón Presenta a Iris Winslet Algunas canciones Famosas de película Lo que el viento Se llevó Carrosa de fuego Y por supuesto El graduado Cuando empieza a cantar Mrs. Robinson La famosa melodía De El graduado La cámara apunta A Dustin Hoffman Que mueve la cabeza Hacia ellos Esta aparición Fue escrita sobre la marcha Jackie Hoffman Conocía a la directora Y solo se había acercado A saludarla Que buena Está buena Oye Entretenía esta película También No sé si usted La ha visto profe I'm blessing you Mrs. Robinson Take a love No por el descanso Ah no El descanso no 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 la vi Se podría catalogar Como película de navidad Pero No alcanza a ser Película de navidad Pero Pero entretenía Ah ya A ver que esta sala termina Exacto Dice la investigación De interestelar Sobre los agujeros negros Llevó a la publicación De un artículo científico Wow Interestelar Fue una película Sólida en muchos aspectos Pero lo más impresionante Es la precisión Con la que se presentaron Los hechos científicos Fue la primera película Que presentó Representó Perdón Correctamente El fenómeno De los agujeros negros Y los agujeros de gusano Ya que el director Christopher Nolan Se empeñó en hacerlo De hecho Los investigadores Que trabajaron en la película Más tarde Publicaron un artículo De física teórica Al respecto Su artículo Se publicó en 2015 En el clásical And quantum gravity Y más tarde Incluso se convirtió En un libro De no ficción De Keith Thorne Uno de los físicos De Caltech Que trabajó En el proyecto Mira En esta película Como Se basaron mucho En la ciencia Hasta yo creo La parte final De la película Por el tema Del amor Y toda esa hueá Pero El tema De los agujeros negros Cuando hacen La representación Del agujero negro Y después Sacan la foto Al agujero negro El año pasado Son casi iguales O sea La teoría Que habían plasmado Ellos De cómo se vería Un agujero negro Cuando sacan la foto Se comprueba Entonces es como Oh La cago Así como Bien Bien Exactamente Oiga También lo que fue Ructurista En esta película Fue el llanto Del protagonista Así nos pasa ahora Cuando le vamos a echar Benzina al auto Y pedimos 5 o 10 lucas Está bueno Y nos vamos Con la hueá Casi vacía Y haciendo El tremendo cuchero Y llorando Como el hueón Sí Mira La película El campo de los sueños Estuvo a punto De titularse Chosless Joe A mucha gente Esta es la de Kevin Costner O no Sí Entiendo que sí A mucha gente Le encantó El campo de los sueños Pero puede que algunos No sepan que la película Se basa en realidad En un libro de WP Quincella Titulado Chosless Joe Joe sin zapatos Al tratarse de una adaptación Nadie pensó en cambiar El nombre del libro Hasta que se mostró La película A un grupo de personas Y les encantó Todo excepto El nombre Comprensiblemente Dijeron que sonaba Como si se tratara De un vagabundo Llamado Joe Los productores Decidieron cambiarlo Por el campo de los sueños Y se lo comunicaron Al director Phil Robinson Que se horrorizó De su intromisión Llamó al autor Que le dijo Oh Chosless Joe Era el título De mi editor Yo quería llamarlo El campo de los sueños Jajajajaja Que buena Mire Gran revelación De la guerra De las galaxias El imperio contra Ataca Se mantuvo En secreto Te puedes imaginar Porque la mayor Revelación De la franquicia De la guerra De las galaxias Tuvo que mantenerse En secreto El hecho De que Darth Vader Era el padre De Luke Tenía el objetivo De sorprender A la audiencia El actor David Pross Que estaba debajo Del traje De Vader Dijo la línea Obi-Wan Mató a tu padre Y sabía que sería Sustituida por la voz De James Earl Jones Más tarde Nadie Excepto George Lucas Irving Kerr Irving Kerr Kenster Algo así Mi man Hamill Sabían Que esto pasaría El reparto Y el equipo Se enteraron Por primera vez Cuando vieron La película Terminada Tweetió Hamill Curiosamente La línea real Se ha citado A menudo De forma errónea Como Luke Soy tu padre Cuando en realidad Era no Soy tu padre Este es como Uno de los Efecto Mandela Más potente En todo caso Porque toda la gente Dice que el loco Dice Luke Yo soy tu padre Cuando no El le dice Tú mataste a mi padre Y el loco le dice No Soy tu padre Como Yo todavía Lo escucho Como que Diciendo Soy tu padre Yo soy tu padre Claro El problema Es que en la versión En español Se entiende más Pero en la versión En inglés Como que cuesta Más hacer la diferencia Claro Mira Volviendo a otra Dice A Ronald Reagan En realidad Le encantaba Esta frase De volver al futuro En volver al futuro Cuando Marty Localiza a Doc Brown En 1955 Este le pregunta ¿Quién es el presidente En 1985? Cuando Marty le dice Que Ronald Reagan Doc se ríe con incredulidad Y le dice ¿El actor? Entonces ¿Quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Al parecer Al expresidente Le hizo tanta gracia A la escena Que pidió al proyeccionista Que la repitiera Si eso no es prueba suficiente De que disfrutó la película Esto definitivamente lo es Reagan hizo una referencia A la película En su discurso Sobre el estado de la unión En 1986 Dijo Como decían en la película Volver al futuro A donde vamos No necesitamos carreteras Oiga pero Que buena película esta Buena película Se podría hacer un programa entero Haciendo O hablando curiosidades De esta trilogía Si Partiendo con los relojes Del inicio Exactamente Pero para mí Una de mis películas favoritas Yo no me canso De ver esta película Cada vez que la dan En alguna parte O ahí pongo A Rolandino y PTV También Me toco con la película Y la veo Bueno a mí me pasa Con el día de la marmota ¿Si? Si La veo Y no puedo dejar de verla Es increíble Es increíble esa película Oiga y tenemos ya La última película En esta serie De hechos desconocidos Que pasaron Dentro de Las grabaciones Y todo eso Dice Patrick Swice Y Jennifer Grey No siempre se llevaron Bien en Baile Caliente O en Dirty Dancing A veces la mejor química En pantalla Puede surgir De dos personas Que no se llevan bien Y ese parece haber sido El caso de Dirty Dancing El fallecido actor Patrick Swice Escribió en su autobiografía Que le resultó difícil Rodar junto a Jennifer Grey Parecía especialmente emocional Escribió A veces rompía a llorar Si alguien La criticaba También añadió Que empezaba a reírse Durante las tomas Lo que provocaba Que tuvieran que repetir Las unas y otras veces Él no tenía Mucha paciencia Para hacer muchas tomas Escribió Pero por la gran química Que tenían en pantalla Quizá no se llevaban Tan mal Uno no podría creer Que los locos Se llevaran mal Siendo que En pantalla de verdad Fluía la química Mire Ellos habían trabajado En una película anterior Que era como un western O algo así Era media rara La película Y ya en esa película Habían tenido roce Y cuando hacen el casting Se encuentran estos dos Y ella como que se negaba A trabajar con Patrick Swyde O no La cosa es que El mismo Patrick Swyde Va a hablar con ella Y le dice Oye Sabéis que parece Que esta película Es importante Hagamos un esfuerzo Los dos Trabajemos como profesionales Y Y démosle para adelante Nomás Y en eso Se fue generando Digamos la química Que ya se después Se ve en la En la película Como tal No En todo caso La película Igual es súper buena Sí Es muy 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 Digamos Icónica también Bueno Fue una de las mejores Películas De los 80 Por decirlo así Estaba viendo Las premiaciones Y ganó carrieta De premios Sobre todo por la música Sí Es que la música Fue emblemática Sí pues No les voy a dar Más datos De la película Porque Los invito a ver Ahí en Rolandini PTV Las películas Que nos marcaron Porque usted sabe Que Rolandini PTV Tiene la nueva forma De televisión Muchachos Porque tiene más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido veo De más 18000 películas Y 3000 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su Demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan La capital De los simios Tendrán un descuento Al contratar servicio Para más información O consultas Comuníquense Directamente al whatsapp De Rolandino Más 569 78690812 Más 569 78690812 O en su instagram Rolandino TV Rolandini PTV La nueva forma De ver televisión Es alegre grande Grande Roland Grande Roland Oiga profe Y así estamos llegando Al final de este Capítulo número 30 De la capital Si Tercera temporada Capítulo número 30 Ya llevamos a más de 100 Capítulos En total Creo que sea Si Si Creo que ya Más de 100 Ha sido un arduo trabajo Y ya se nos vienen Las fiestas de Halloween Profes Si Tendremos un especial La próxima semana Wow Si Estamos preparando Un especial Con el profe Ya no les vamos a traer Las míticas secciones Sino que vamos a hablar De Lo que nos gusta a nosotros Que son videojuegos Y películas Acorde con la fecha Que se viene Muchachos Si Recuerden Que el gobierno Puede ser más terrorífico Que cualquier fiesta De Halloween Exactamente Y si usted No tiene una máscara Como tal Puede Recortar Una Una foto De Del Melusino De Carol De Tellier También Le pone un elástico Y va a andar asustando Y si quiere ser Aún más terrorífico Pero aún así Más terrorífico Y dejar a la gente Con ataques cardíacos Una de Carmen Hertz Espero No di idea No di idea Es pero eficaz En ese sentido ¿Dijiste Carmen Hertz O Carmen Frey? Se imagina la función De esas dos profes Sería como los sellos De estos De los medidores De Belus Inviolable Inviolable Claro Oiga Eso pues muchachos Agradecido de toda la gente Que nos sigue Que se nos suma Que nos quiere Que nos escucha Y eso Y que nos escucha también En .fm.cl Hace rato que nos saludamos A Don Paco Así que un saludo Para él también Y nos estamos Escuchando En un próximo capítulo De Capital de Lucidios Chau 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 ch Gracias.